¿Qué tal? Soy Omar García y en esta ocasión me fui a comprar un rico queso para disfrutar con la familia. No sabía cuál, parmesano, manchego, panela, hasta que decidí por uno, el manchego. Y cuando estaba ansioso por comerlo, pensé en ir a conocer el proceso de cómo hacer un rico queso. Así que salí de la tienda y me fui directamente a conocer este proceso. Pero antes de entrar, pedían colocarnos un gorro y un cubrebocas como medidas de higiene. Y ya que estaba listo, ahora sí, a conocer este manjar. La leche de las camionetas, las traemos en los toneles de 200 litros. Ya llegan acá y lo vaciamos a lo que es nuestro tanque frío. Para después la leche se enfría entre 4 y 6 grados. Eso es con la finalidad de mantener nuestra leche en buenas condiciones y que no crezcan bacterias no deseadas. Una vez que tenemos nuestra leche, ya lo que se hace es la vamos a pasteurizar. Para lo cual tenemos dos equipos de pasteurización, el cual es la pasteurización rápida y la pasteurización lenta. En el caso del quesillo, ocupamos la pasteurización lenta. Nuestra leche la llevamos a 65 grados centígrados y la vamos a dejar reposar 30 minutos. Durante ese tiempo se mueren todas las bacterias que tiene la leche no deseadas. El cuajo se lo ponemos a la temperatura de 37 a 40 grados y la dejamos reposar alrededor de 20 a 30 minutos. En ese tiempo ya se hace lo que es, se forma lo que es un gel, se le llama cuajada. La dejamos reposar y ya después se hace lo que es el cortado. El cortado se realiza con unas liras de acero inoxidable y las cuales hacen nuestros cuadros de un centímetro cuadrado aproximadamente. Después se le mueve a la cuajada, eso se le hace para que suelte lo que es el suero. Posteriormente se deja reposar nuestro queso hasta que alcance la acidez de 30 a 32 grados dornix. Ya que alcanzó esa acidez, ya se hace la prueba, lo que es la prueba del fundido, para ver si ya está nuestro quesillo. Una vez que se hace la prueba y vemos que ya está, o sea que ya estira, lo que hacemos es le ponemos en las tinas y ya lo ponemos a fundir. Además de queso Oaxaca, estaban haciendo requesón y justamente es lo que vemos en pantalla. Con la explicación de José Luis, aprendí y me dieron ganas de ayudar. ¿Y qué creen? Sí, me dejaron, pero antes a lavarse bien las manos. Ya que estaba listo, me puse a hacer quesos. ¡Gracias! Y bueno, ya estamos ahora en la cámara de maduración, pero ¿qué es lo que sucede realmente en este lugar, mi querido José Luis? Bueno, aquí en esta cámara lo que hacen los quesos, como dice su nombre, están madurando. Sí, a una temperatura entre 10 y 12 grados centígrados están madurando. A esa temperatura las bacterias van creciendo poco a poco y van desarrollando el sabor que le da al queso. ¿Qué le parece entonces si entramos y vemos cómo maduran? Perfecto. Vamos a verlo. El regular tarda 20 días hasta un mes madurando en lo que son algunos quesos, como es el Gouda, el Manchego, el Por Salud, es el tipo que los tenemos en esta parte. Hay otros quesos, como es el queso gruyere, este tarda alrededor de dos a tres meses, ¿sí? Que son estos quesos. Estamos en la parte final, que es en el refrigerador o el cuarto de producto terminado. Vamos a ver, a ver qué nos encontramos adentro y pues qué quesos es el que nos gusta. Acompáñenos. Y bueno, ahora sí, ya estamos en lo que es este cuarto, donde tenemos, explíqueme José Luis, ¿qué es lo que hay aquí? Tenemos nuestros productos ya terminados, ya empacados al alto vacío, ya listos para la venta, ¿sí? Y aquí los almacenamos hasta que nos los piden. El secreto de nuestros productos es que ocupamos leche 100% pura de vaca. No ocupamos sustitutos ni otras cosas le agramos a nuestros productos. Lo único que sí ocupamos, que es lo que le da el sabor a la mayoría de nuestros quesos, son bacterias lácticas. La verdad, todos se me antojaron. Como estos, ceniza, nuez, en fin. Ahora, tú junto conmigo, ya conocimos el proceso de un queso o de algunos quesos. Te invito a consumir productos naturales y mexicanos. Soy Omar García y nos vemos la próxima.